Leo es las 6 de la mañana, se levanta, abre la puerta de su pieza, porque él tiene su pieza, su camita, y ya nos llama. Tenemos un taller metalúrgico que hacemos tiflado, rejas, portones, todo lo que sea en hierro. Los muchachos que trabajan conmigo también en el taller, le aprecian. A la hora del taller, él ya mismo reúne a todos los personales, a todos para tomar taller, él invítalo. Sí o sí, él tiene que tomar taller, esa ya es su costumbre. Y a la tarde, él tiene como una clase de apoyo que le hacen jugar, le hacen escribir, y así la profesora le enseña. Leo nace el 30 de septiembre. Bien dicho, con una partera particular, porque ya no llegué a ir hasta el hospital en Mallorotán. Hasta los tres meses él estaba bien, y después empezó a ganar fiebre, a llorar mucho, y se desmayó. Y ahí nos dimos cuenta que él ya estaba muy enfermito, ¿verdad? O sea, se quejaba mucho de la cabeza, él mostraba la cabeza, ¿verdad? Y el doctor nos dijo que era meningitis, y ahí ya junto tenía neumonías y ataques epilépticos. Y bueno, sabíamos que la meningitis es una enfermedad que no es muy fácil, ¿verdad? Casi siempre deja secuelas ya de por vida. Y la verdad que, como hermana mayor, a mí me asustó mucho, porque es como verle a tu hermano, él empezó a convulsionar con ataques. Y desespera, porque no sabes qué pensar. Él casi no se movía, poquito, él casi nada no se movía. Mi papá y mi mamá siempre le llevaban un masajista, le llevaban en Santa Rita, le llevaban cada mañana si era posible. En aquellos momentos no fue fácil, ¿verdad? Porque, por la distancia, ¿verdad? Y situación económica. Siempre mirábamos, ¿verdad?, cuando se hacían las campañas de Teletón, y siempre decíamos, bueno, un día nuestro sueño también tiene que cumplirse, ¿verdad?, y llegar a nosotros a llevarle a Leo en Teletón. Y gracias a Dios se nos dio, y para mí fue una alegría. Ahí empezamos con la fisioterapeuta, después con la psicóloga. Para nosotros es algo muy lindo, ¿verdad?, y vemos que hay mejoría, y también vemos que cuando le hablamos a Leo de Teletón, él se emociona, él quiere ir. Para él, ir a Teletón es una alegría total, ¿verdad? Él se va muy animado, se va muy animado, ya me fui junto y he visto como la atienden, le hacen buena fisioterapia y todo así, le ayuda mucho. Él viene con esa alegría, o va con esa alegría, porque se siente bien allá y siente apoyo, y tanto para él y para su mamá y la familia. Muchas cositas nosotros veíamos como hacían ahí en Teletón, ahí nosotros mirábamos y copiábamos las cositas que se veían. Allá le enseñan y ella viene y le hace un poco de fisioterapia, algo así sería que le enseñan y le hace jugar y todo así, mientras eso él va aprendiendo. En ningún momento bajamos los brazos, los hermanos le fabricaron en casa andadores, ingeniándose para que él pueda andar. Cosas que a veces son pequeños detalles que podemos hacer y uno, no sé, con pequeñas ideas puede cambiar, ayudarle a él. Para un papá y una mamá todos los hijos son iguales, pero Leo es un caso muy especial que él quiere unir la familia. Ya sea para hacer reír o para hacer llorar o cuando se enoja. Es algo muy especial que solo conviviendo con él uno no podés explicar. Es mi alegría, mi compañero. Él se da cuenta cuando estoy triste, cuando estoy feliz, todo. Él es todo para nosotros, es la alegría luego de la casa, de la familia luego. Con él nunca hay tristeza. Él comparte, él incentiva, él es una super persona.